Soy una criatura que provoca mucho temor, pero no conoce mi verdadera razón De encontrar a alguien que conozca mi pasado y comprendan el daño que un científico ha causado En mi adolescencia nunca he sido popular, buscaba mil razones para odiarme y molestar Alentando que me excluyan y de mi presencia huyan solamente porque nunca encaje la sociedad Condenado a un estado de completa soledad, con mi madre nunca pude concretar una amistad De familia fiel unida sin un gramo de alegría, comprendí que mi salida en mi vida termina Con lágrimas en los ojos fui directo a un callejón, cuerda y cuello, una silla es el momento del adiós Y de repente un hombre anciano se me acerca lentamente con intenciones de frenar mi castigo permanente No tomes este extremo, esta no es la solución, si permites mi ayuda te daré vida mejor Modificando tu cuerpo, que no seré tu ratón Pero el hombre le contesta, ya no tienes elección Le inyecta una jeringa y despierta en una silla, el rostro del hombre cambió a una mirada maligna Ahora comienza el experimento 84B, que cambiará completamente tu manera de ser Deten ya esta locura, te mataré si no me sueltas Pero el hombre le contesta, no te temo marioneta Activa una palanca, lancia rayos energéticos, destruyendo sus cuerpos con grandes cambios genéticos ¿Qué me estás haciendo? Me cuesta ver y respirar Detengan esta máquina, no quiero sufrir más Hasta que de repente el mecanismo ha fallado, produce explosión con el experimento inacabado El joven despierta entre escombros de la zona y razona que ya no se siente como persona No puede ver ni respirar, pero algo pasó, su cuerpo no requiere oxígeno ni visión Asustado por la estancia en la que se encuentra metido, ha sentido de repente mil cambios repentinos Sus brazos y piernas se comenzaron a estirar y unos tentaculos del cuerpo comenzaron a brotar Atónito y confuso comenzó a deambular y en el lugar un policía ha logrado localizar Ha intentado ayudarlo, pero en ese mismo momento pegó un grillo y salió corriendo por haberlo visto Quise detenerlo, solo quería ayudarlo, pero ya no tengo boca y no podía llamarlo He comenzado a perseguirlo y mis piernas aumentaron de tamaño hasta que finalmente pude alcanzarlo Lo tomé del hombro con buenas intenciones, pero algo traumatizante ha ocurrido en ese entonces Un tentáculo brotó y rápidamente atravesó el corazón del policía y en un segundo falleció Salieron tentáculos y agarraron al policía estampándolo con fuerza contra paredes y vías Una lluvia de sangre se alpicó todo mi cuerpo, en tan solo unos momentos ha muerto Fui directo hacia un baño que allí había, quería lavar la sangre que mi cuerpo poseía Pero al ver mi reflejo un temor corrió por todo mi ser, no tenía rostro, no lo pude creer Poco tiempo después, luego de esta experiencia, gran dolencia de no tener amigos que me quieran Que no huyan por mi rostro, pero no puedo hacer nada, mis tentáculos brotan y logran muerte instantánea Decidir al bosque, quiero jugar con niños, ellos son los únicos que no huyen, quieren ser amigos Pero mi cuerpo de repente tiene algún desliz, y sin intención los mata por estar frente a mi Quédense conmigo, solo quiero que me entiendan, lograr sentir cariño es lo único que me queda Pero mi maldición experimenta que logro dañarme más, con huir de mi presencia morirás Jeff en plena infancia sufrió graves quemaduras, le echaron cloro y el rostro quedó en pura blancura Tu eres Jeff Tequila, tu vida pende de un hilo, mientras te cortas la cara yo te agarro y te aniquilo Será mejor que te relajes, porque acabarás en silla de ruedas con vendaje Pensas que mi madre es mi único enemigo, la guerra que conllevo es solo conmigo mismo El libro únicamente acabará con tu existencia, tu bella princesa ya se debe encontrar muerta Sientes un temor profundo dentro de tu vientre, en el momento que mi nombre hace un eco en el ambiente Tu hijo está corrupto y tu misión es rescatarlo, de todo elemento del diablo debes despojarlo Haré lo que me pidas, señor de mi vida, libraré a Isaac de su alma corrompida